Bueno, vamos a presentar a Félix Cardoso, que es de México, de la nacionalidad mexicana, en lugar de residencia Calitahuaca, Toluca, México. Todo va con X en México. Félix Cardoso, Félix, va con X, no con Z. Nació en el corazón de la cultura Matlacinca, Uyuyuyucati, Tahuaca, Toluca, México. Ahí está, lo produció bien, ¿eh? Ha publicado, y ya con la declamadora que tuvimos, que quiere... Ya le sale todo, todo fluye, ¿no? Ha publicado Éxodo, Algenesis, noviembre 2020, edición bilingüe español-inglés. Disfrutando mis pecados, agosto 2020, sabor a piel, 2012, trazos en la piel, 2010, navegar en la piel, 2009, poesía, amorosa, sensual, erótica. Además, las plaquetes, la hojarasca vuelve a nacer, y sin el aroma de tu rezo, 2005. Aparecen una treintena de antologías, tanto de narrativa como de poesía. Félix Cardoso, entre ellas Voces unidas en Real de Potosí, mayo 2019, colección poética La CUE, 2018, Nueva York. De Néza York a New York. Mire usted. Antología bilingüe, 2015. Ha participado en encuentros internacionales como... Segundo Encuentro Internacional de Poetas y Escritores en SLP y Real de 14, 2019. Y el Encuentro Internacional de Escritores de Tarija, Bolivia, 2015, en donde fue nombrado Embajador Universal de la Cultura por el Estado Plurinominal de Bolivia, distinción avalada por la UNESCO. Muy bien. Voy a tomar un sorbo de agua porque... Muy bien, Patricia. Bueno, acá lo veo, mamá. Jesús, este... Pod agua nos está viendo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Félix Cardoso, 30.000 veces literatura. Muchísimas gracias. Saludos, Patricia. Saludos, Ricardo. Es un placer estar en este hermoso programa donde nos hemos deleitado con voces muy hermosas, incluida la de nuestra amiga Marta Escobar. Un placer. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, hermosísimo. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de que estés en el programa de hoy. Bueno, agradecemos, ya lo dije o lo dijo Ricardo, a la escritora Luz Sepúlveda, sí, Luz Helena Sepúlveda, por los contactos que nos hizo, bueno, en este caso, con la declamadora Marta y contigo, sí, con este Félix Cardoso, sí. Bueno, sí, dime. Es un placer, Luz Helena, una gran amiga que conocí en Bolivia, pero le comento que, le digo, la amiga viajera porque anda por todos lados, conoce mucha gente y también me agradecimiento a Luz Helena. Muy bien, muy bien, muy bien, bueno, bueno, ¿de qué nos querés hablar primero, este, Félix, de tus libros? Sí, mis inicios en la poesía, yo no tenía pensado, sí, yo no tenía pensado y le digo a la gente que a veces la vida uno como que va eligiendo ciertas cosas, pero la vida te va llevando por otros lados que tal vez no imaginaste. Tengo un hijo que ahorita tiene 26 años y a los 8 años él andaba reclamando poesía por todos lados, conocimos a mucha gente, nos invitaban a todos lados, andaba en radio, en televisión y jamás me imaginé esto. Entonces la gente empezó a decir, oye, tú escribe, pero no tengo estudios de literatura, no conozco, sí, me tiene lleno a estudiar a grandes poetas para que mi hijo reclamara, pero no se me ocurrió que algún día yo podía escribir. Pasado un poquito de tiempo, pues dije, a ver, vamos a intentar, entonces, el primer poema realmente que hice fue uno que mi hijo lo estuvo reclamando para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y fue todo un éxito, y ahí nos seguimos. Mira, ese fue el primero que, ¿qué declamaste o qué hiciste? El que hice, el que hiciste, el que mi hijo lo reclamó. Ajá, ¿y lo tenés a mano para leerlo, este, Félix? No lo preparé, no lo preparé. Ah, no lo preparaste. No lo preparé. Bueno, bueno, no hay problema, no hay problema. Y de ahí te lanzaste la escritura, entonces. Sí, de ahí ya me invitó, este, como íbamos a todos lados, nos encontramos, pero alguna vez, una persona, oye, asiste a talleres, ve aquí, ve acá. Y entonces, sí, me empecé a acercar a algunos talleres, empecé a conocer ya, a conocer más escritores, y ya me empecé a meter a este mundo tan hermoso. Y he sido tan afortunado que la vida me ha dado la oportunidad de viajar a algunos países, inclusive a Nueva York, donde presentamos la antología Tennis a York, a Nueva York, edición bilingüe. Y fue muy, muy hermoso, y poder viajar, poder conocer otros países, es realmente hermoso. Y llevando tus letras, ¿no?, también. Eso es lo más, lo que a uno lo nutre, ¿no? Porque, bueno, como que no escribió en vano todo lo que expresó en letras, en un papel. Eso es lo que a uno lo llena de alegría, ¿no? Me imagino, yo no anduve por ningún lado, pero me imagino porque cuando el escritor va con sus libros, o con su poesía, porque no es necesario a veces tener un libro. Uno puede o no puede tener libros editados, pero sí tener el papel donde poder leer lo que uno expresó en algún momento, ¿no?, de la vida. Y, bueno, y llegar a otros también, ¿no? Sí, es hermoso cuando hay lugares donde he tenido la fortuna de que hay mucha gente, y de momento como que hay ruidos, hay como que distracciones. Y de momento lee uno, y la gente se ve así, wow, me gustó, está bonito. Y entonces, cuando rondo la reacción de la gente, ay, vale la pena a veces desvelarse, o, este, les digo, me ha tocado viajar así mucho, mucho, y a veces en condiciones un poquito complicadas. Pero esa satisfacción de ver a la gente reaccionar así, con una sonrisa, no, pues es tan hermoso que uno tiene que seguir escribiendo. Bueno, bueno, entonces, vamos a escucharte, así hacemos wow. ¿Qué te parece? Claro. No importa, no importa, vamos a ver si hacemos wow, y, bueno, sí, igual hacemos wow, no te preocupes, yo lo digo como chiste, pero me quedé con eso de que wow, que se callaban todos y wow. Ahí en México ese wow es muy, se dice muy rápido, ¿no? Así como un dicho, wow, wow. En Estados Unidos, en todo, es wow, y en México es wow, y acá, no sé, acá cómo es, Ricardo, en Argentina. Oh, oh, sí. Oh, sí. ¿No? Fantástico. Fantástico. Bueno. Muy bien. Te escuchamos, te escuchamos. Bueno, este se llama pecado. Deja a tus manos se llenen de lujuria. Que la pereza se hunda en el insomnio de la cama. Recorre con soberbia el puerto de mis muslos. Que tu lengua se arte de avaricia cuando llene de mordiscos mi cuello. Llénate de envidia al tenerme en tu regazo. Desata la ira de tu piel sobre mi piel. Quiero ser el motivo de tu gula. Wow. Wow. Muy bien. Muy lindo. Así sonó un poquito. Ese es de tu libro, ese es de tu libro que yo nombré. ¿Cómo se llama el libro? ¿Félix? Estos, de estos que voy a leer un poquito. Tengo aquí, prepárate, un poquito de todos. Bueno, bueno. Le comento de los libros. Iniciamos con un libro que se llama Trazos en la piel. Ajá. Y le comento tantito. Trazos en la piel porque un día se me ocurrió la loca idea de decirle a mi esposa, a ver, déjame escribir en tu piel. Ay, qué bien. Oye, estás loco. Pero le digo, déjame, déjame escribir. Y sí, escribimos ahí en su piel. Y de ahí salió Trazos en la piel que ella al final lleva ese título del libro. Y después funcionó mucho, le gustó a la gente y salió Navegar en la piel. Y siguió funcionando y salió después Sabor a piel. Y dije, es ahí donde tengo que cerrar esta trilogía amorosa, erótica, sensual. Y después ya vino un proyecto, el cual acaba de salir en Nueva York, que se llama Éxodo al Génesis. Ahí hago una recopilación de lo que he escrito. Verso libre, haiku, soneto, un poquito de todo. Muy bien, bueno, primero, primero, primero de todo, ¿cómo se llama tu esposa? Porque, a ver, la piel es de ella. Sí, mi esposa se llama Juana Munguía. Juana. Y nacimos en una población que se llama Alex Tlahuaca. Aquí hay zonas arqueológicas. Aquí es un lugar hermoso. Los dos somos originarios de aquí. Mirá, mirá. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo, Juana. Bueno, Juana fuiste la musa de don Félix Cardoso. Y bueno, hay que nombrarla, obvio. No se puede... La patrón, hay que nombrar la patrón. Sí, y sí, porque gracias a Juana has escrito en la piel y has navegado y no sé qué más. Y has saboreado. Bueno. Sabora piel. Exacto, bueno. Un saludo a Juana, si está escuchando. Un cariño muy grande. Bueno, te escuchamos entonces. Sí, otro tema, dice. Ajá. Juego. Y lo único cuero es tu voz, frágil, tierna, amante. Como si los cuerpos fueran un montón de huesos, quitando asperezas de la piguel. Trazando líneas invisibles, palpitando en olas que gritan sin abandonar nuestros labios. Ni el viento no se mueve, ni perfora los cristales de tus ojos, ni forma remolinos con las lenguas. Detente. Déjame respirar. Escribir un poema con tu pelo escondido entre mis dedos. Un poema escondido entre mis dedos. ¿Qué tal, eh? ¿A usted se le esconden los poemas? ¿A usted los vemos? No, pero el que se le esconden es a Félix. A Félix, claro. A Félix, claro. Es la piel de Juana la que le hace esconder los poemas entre los dedos. Claro, claro. Muy bien. A ver, hay mensaje. Hay mensaje. Hay mensaje, Félix. Bueno, Rubén Capodaco nos está viendo. Gracias, Rubén. Él es de Uncativo, Córdoba, Argentina. Luz Helena Sepúlveda dice, viene un excelente escritor de Toluca, Félix Cardoso, rico de echarle sus bellos poemas románticos y las otras miradas de sus obras. Realmente, sí, vamos a navegar y a deleitarnos con la poesía de Félix Cardoso. Gracias a Juana, ¿verdad? Ana Fresia Suazo, qué bella poesía. Ana Fresia es de Perú. De Lima. Ah, y Ana Fresia dice, guau. Ojo, ese guau ahora está hecho. Y bueno, Marcela Lucas dice hermoso. No dice guau, pero dice hermoso. Pero debe querer decir guau. También dice guau. Ana Fresia dice, Félix, a Félix se le salen los poemas de los dedos. Felicitación. Y bueno, pero Ana Fresia, ojo, que es Juana esa, ¿no? Es Juana, claro. Es Juana que hace que los dedos y los poemas y las letras se le escapen ahí de la mano. Que naveguen. Que naveguen y que saboreen. Saboreen. Y guau, guau. La verdad, no, maravilloso. Guau, guau, ojo. Felicitación. Miau, miau, diría yo. Está bien, está bueno. A mí no se me ocurre. Yo escribo de otro modo. Claro, claro. Bueno, vaya pensando en que los poemas le salgan de los dedos para escribirme. Sí, hombre. Sí. Usted dice, ya le escribí un libro, Pati. Usted la pasa escribiendo de todo, ¿eh? Así que usted no tiene todos los números comprados. Uno por lo menos tiene que haber suelto por ahí para dedicarme a otra cosa. Sí, yo le voy a dedicar. Esta semana me pongo en campaña, Ricardo, y se me van a salir. Con los dedos enredados vamos a terminar. Qué va. Vamos a ir navegando. Yo tengo un poema, después se lo voy a explicar. Bueno, está bien. Ya que ahora hablamos con Felice de navegar. Ahí hay uno, ahí hay uno. Ah, bueno, bueno. Bueno. ¿Con quién estamos hablando? Felice Cardoso desde México. El poeta romántico del guau. Del guau. O del miau, o del o, o del guó. Sí, o del hermoso, como diría Marcela Luz. Pobre, por lo menos se ríen, mirá. Sí, bueno, estamos acá tratándola de pasarla bien. Bueno, haciendo lo que, y disfrutando lo que nos gusta, que es del arte, de la poesía, de la literatura. Ay, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra mujer. Upa. Blanca Lucila Ferreira, ella es escritora de acá, de acá de 3 de febrero, cerquita nuestro. Sí. Me encantó, dice, pero te faltó el guau. Hay que poner guau, acá hay que poner guau. Vamos. Dijo que en México dicen guau, se paran todos de hablar. Bueno, seguimos escuchando, entonces, la poesía de Félix Cardoso. Félix Cardoso con X. Con X, Félix Cardoso, sí. Voy a leer dos, voy a leer uno y voy a hacer un pequeño espacio y continúo con otro. Lo voy a juntar. Perfecto. Los dos. Rostros, déjame morir en tus brazos, soñar que esto es eterno. En mi inconsciencia dibujaré mis rostros donde no se canse tu risa. Unos ojos grandes para bañarme en sus olas. Dos mariposas para seguir tus huellas. Y pétalos, muchos pétalos para irbanar una piel que no termine de recorrer, ni en una llena. Y quedó en silencio su piel, y de sus ojos se desbordó la dicha, y de sus labios se extravió la voz. Se quedó en silencio sobre mi agitado cuerpo. Acá dice Ana Precia, bueno, desde Perú, desde Lima, dice, qué bella noche, excelentes invitados, sí señora Ana Precia. Silvia Llanes, desde Talca, Chile, dice, hermosa poesía, muy romántico. Y sí, él navega, navega en la piel de Juana. En la piel de Juana. El escritor, este, el escritor mexicano, Feli Cardoso, navega, saborea, y bueno, se le salen hasta las letras de los dedos por Juana. Qué bárbaro, qué emoción. Bueno, Blanca Lucila Ferreira dice, qué padre, qué padre, qué padre, dice, qué padre. Mayra Sablón nos está mirando, bienvenida Mayra Sablón, qué padre. Y Luz Helena Sepúlveda dice, guau, Félix. Oh, y acá dicen, guau, ay, 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 pongan miau, pongan miau. La verdad que, sí, no, tiene un modo de escribir que yo no, de ese lugar no puedo escribir, no me sale a mí, entre los dedos nada, sí. Bueno, cada uno tiene su perfil, su impronta. Yo después le voy a pasar mi poema, Ricardo, a usted, no haga Félix, obvio. Porque tiene que andar contando esas cosas. Bueno, porque somos boletas, Ricardo. Qué bárbaro. Somos boletas. Dios mío, qué bárbaro. Mirá, hasta el perro ladró, ¿viste? Sí, algo así, porque el perro dijo, guau, claro, a prueba, así que Félix. Lo escuchó. Claro, la verdad. Mirá vos, qué bárbaro. Coqui hasta Coqui es romántico, muy bien. Qué bueno, qué lindo poder pasarlo lindo a esta, ahora que ha dado la medianoche, ya seis minutos del día. Era viernes, viernes, no, 13. Viernes 13, viernes 13, no te casen ni te embarques. Sí, nada bueno. Pero bueno, sí navegamos, navegamos. Sí, navegamos, navegamos la piel. Sí, señor. Bueno, seguimos escuchando al escritor Félix Cardoso desde México. Ahí está, vamos a darle un respiro. Las chicas están ahí en lo que se... Sigo guardando, sí. Las chicas y los chicos también, ¿eh? Muchísimas gracias, muchísimas gracias a quienes nos están escuchando, a quienes están haciendo comentarios. Es lo que decía, es una satisfacción enorme. Estoy muy, muy contento. Qué lindo. Se llama, se llama Jazmín. Me gusta verte desnuda, seguir tus pasos en la oscuridad de la cama, esculpir tu cuerpo en la hoguera, donde el agua evapora mi piel. Me gusta buscar entre tu risa, el aroma del jazmín, la sombra oculta de la luna, el suspiro que duerme después del orgasmo. Me gusta el agua que oscure de tu piel, el bello inventando arco iris en tu espada. Me gusta verte desnuda. Muy bien. Muy bien. Y Juana te dice a todo esto. Guau. ¿Hay que volver a decir? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues está muy contenta, está muy contenta, pero luego no, no le gusta mucho que la mencione porque dice... No, no, ¿qué van a pensar de ti? No, Juana, que sos una musa inspiradora, Juana. De paso, hablando de Juana y de Félix, le mandamos un saludo a Roger y a Dalila, que bueno, ellos también, que son mexicanos también, Roger, ¿cómo es Roger? Roger Caldeiro. Roger Caldeiro es un escritor chileno, es médico chileno, mexicano, médico también, y su señora Dalila también, le mandamos un saludo. Ellos siempre ven al otro día porque, bueno, por una cuestión de comodidad y bueno, ven y seguramente se van a enganchar con vos que sos coterráneo de ellos, ¿no? De Roger Caldeiro. Roger Caldeiro, sí, es mexicano. Es médico, médico... Que se quede tranquila, nosotros somos así, Juana, nosotros somos así, quedate tranquila, estamos entre amigos y disfrutamos de esto que nos gusta, que es la literatura, la poesía, en este caso romántica, con estilo, ¿no? Con cierto, como ese discurso erótico, con estilo, con respeto, con sutileza, con sutileza, Juana, podés estar pero re chocha, te diré. Sí, la verdad que sí. Bueno, lo que sí es, menos mal que dice que es por Juana, ¿no? No, ahí sí, bueno. Sí, Juana, eso es importante. Más vale, si usted escribe lo que escribe, le escribe a otro, soné, ya ahí, bueno, estoy de más, tome el celular, sigue usted, y bueno, la verdad que un lujazo, Félix, la verdad, un lujo, queremos más, queremos más, sí, señor. Más navegar, más escrituras. Naveguemos en la piel de Juana. Sí, escribamos en la piel. Vamos, se llama Penumbra. Si lucen tus ojos, juegan la noche de mi piel, incendia la cama con pétalos de orquídea, susurra en las veredas donde no soporto caminar en silencio, arrastra mis cenizas por tus labios, condúceme al centro de tu piel y que el viento aúlle con nuestros gemidos. Ahí está, ¿vió? ¿Qué le parece? No digo nada. No, está bien. No digo una palabra. No, dígate, más vale, más vale ni nada. Ya no, y a ver, sí, no, acá sí, acá, acá, sigue diciendo guau. Guau, Ana Precia Suazo dice guau, desde Lima. Y bueno, luce Elena Sepúlveda, una luna, con una parejita. Muy bien, sí, la verdad que sí que viene, viene el amor ahí en primera... Qué lindo, qué lindo, qué lindo escribirle al amor, la verdad es, a mí me encanta, me encanta, yo me freno un poco, ¿no? Sí, claro. Me freno un poco porque si no sería una descocada. Sí, una descocada, mire, patrícia. Qué barra, las cosas que anda diciendo el público, patrícia. Sí, bueno, escribiendo al amor sería descocada. Se van a enterar todos, patrícia. No, soy escritora, soy poeta. Bueno, acá estamos con otro, número uno de la literatura contemporánea, ¿sí? En este caso el escritor Félix, mexicano, Félix Cardoso, de México, y bueno, la verdad que de parabienes en esta noche de magia, de poesía, bella noche, una bella noche de poesía. ¿Ahí qué dice Silvia Ariane? Guau. Guau, no, guau, pero con... Bueno, no importa, guau. Guau y Sepúlveda también dice guau, bueno. Está bien, y Ana Frecia guau, bárbaro, está bien. Muy bien, Silvia. Bueno, seguimos, un poema más o dos poemas más, ¿sí, Patria? ¿Le parece? Sí, señor. Pues ya pasamos al otro día. Sí. Sí. Gracias, gracias. Se llama, préstame tus manos. Ajá. Sí. Arroparlas en rincones donde suspiros echaron raíces. Deslizarlas en olas de desierto, en mar, en sombras flotantes. Jadeantes preparan los arcoiris para, con su fuego, crear matices fosforescentes. Besarán a la luna con inhalaciones de animal. Morderán cometas y radiantes bailarán en senderos de cualquier estrella. Aprenderán a besar lágrimas en sus vertientes. A disfrutar del Edén en mi cruz. Aprenderán a guardar silencio cuando desnudos y sudorosos entendamos el porqué. Es preciso que reinventemos el Génesis después de cada orgasmo. Muy bien. Buenísimo. Yo supiro nada más, no digo nada. Bueno, acá dicen, realmente muy bellos poemas. Blanca Lucila Ferreira dice, me encanta. Y la escritora, acá Matancera, docente Adela Margarita Sala. Realmente muy bellos poemas. Los de Félix Cardoso, realmente. Sí, la verdad que sí, es un lujazo que nos estamos dando. Bellísimo, porque no es un erotismo chocante. No, no. Sí, es un poema sutil que envuelve. Bien literario. ¿Escribís mucho tiempo, Félix? ¿Le dedicas mucho a la escritura o cómo es esa actividad? Voy combinándola con el trabajo, les digo. Cuando yo me pongo a escribir, generalmente es a las 10, 11 de la noche. Y termino 2, 3 de la mañana. Y al otro día vamos a trabajar. Entonces sí, le digo a mi familia, yo regreso de trabajar, estoy con ellos. Y después les digo, como que respeten un poquito mi espacio. Ya me encierro, me separo de ellos. Y me dedico a escribir, a sacar todo eso. A veces que pasó en el día, pequeños detalles, pequeñas cositas que recuerda uno. Y de ahí como que le va jalando, jalando, y se va extendiendo. Y sí, sí, sí me dedico. Sí, leo. Y pues están saliendo las cosas muy bien. Sí, la verdad que se nota un buen trabajo de, bueno, de la ritórica literaria. Obviamente está muy trabajado. ¿Calculo que debes repasarlo o te salen de una, Félix querido? Tus textos. Pues sí, los hallé mucho. A veces, con uno de los últimos libros, se llama Disfrutando mis pecados. Ahora que estamos en pandemia y que estamos un poco encerrados. De momento me surgió una idea. Y llegaba yo a casa y me encerraba. Y salió así como uno tras otro, tras otro. En 20 días yo tenía armado el poemario, pero eso fue en 20 días en que salió todo corrido. Sin embargo, ya más o menos mes y medio para tallerear, corregir algunas cosas, armarlo bien. Pero fue algo muy rápido. Y después le había dicho, estoy trabajando con un editor que se llama Eduardo Villegas, que tiene una editorial muy joven que se llama Compraría de Coyotes. Tiene 13 años de actividad, pero ya vamos a completar los 200 libros de muchos escritores de aquí de México. Y le dije, yo quiero que salga para enero 2021. Y dice, ah, sí, no te preocupes, déjame revisarlo. Lo revisó y dice, ay, no, no, no podemos esperar, yo necesito que salga. Entonces, sí, tallereamos mucho, tratamos de que sea no lo mismo, sino un poquito diferente de lo que estamos haciendo. Claro. Sí, tratamos de tener un buen producto, una buena poesía. Claro, claro, claro. No, no, porque se nota, se nota, sobre todo, cierta rigurosidad en cuanto a las construcciones lingüísticas, las metáforas, el ordenamiento de las palabras, por ahí la persistenificación, los recursos literarios, va. Se nota, se nota, se nota, trabajo de orfebre, diría, ¿no? Como que uno va, o el tallador, ¿no? Que va tallando bien, bien, la verdad es muy bonito. Yo quisiera un par de poesías más, no sé, ¿tienes ganas, Pati? Sí. O hay mensajes, a ver. Mario Pierotti dice, el poema más cierto es el del momento más inesperado. No te pienses sin sueños, Ricardo. Ah, sí. Y bueno, Ana Precia Suazo dice, bueno, nos está mirando Adela Maritazala, Silvio Ruberto, le mandamos un cariño, nos está viendo también, está Blanca Lucila Ferreira, Silvia Llanes, Luz Helena Sepúlveda, bueno. Y Ana Precia Suazo de Perú dice, estás convocado Ricardo, sería genial si Pati te hace una entrevista. Uh, ¿sabes qué peligro, no? Claro, una entrevista. Una entrevista, ay, ay, ay. Sí, sí, bueno, qué sé yo. Por ahí a nosotros, Félix, nos pasa que nos tienen más como, bueno, Pati lo pone, por ahí a uno lo tienen más como difusor, gestor, promotor, cultural, literario, que como poeta, que lo soy, ¿sí? Igual pongo, pero soy, Pati sí es más abundante, más lanzada de poner su poesía en difundirla en Febo, ¿sí? Pero bueno, a mí como me cuesta, si no me conforma, ¿viste? No, 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 no lo lanzo, ¿no? Pero bueno, también, pero ese soy yo. Acá ahora estamos hablando de Félix Cardoso, que es el invitado, ¿sí? Que es el, un número uno de la literatura contemporánea, mexicana. Románica. Exactamente. Bueno, escuchamos dos poemitas más, este... Para redondear. Gracias. Este, todas las palabras que he empleado aquí, inician con la letra D. Bien. Dime, Dulcinea. Dime dónde duermes, Dulcinea. Donde descansas dulcemente. Dime. ¿De horas documentales dilatados? ¿De dónde vien tres datas demencia? Deberías dinamitarte, descerebrarte, desechar diferencias detrás del duende disoluto. Dime dónde duermes. De silvanada, de silvanada, de domos desdichados, desgraciados, delegantes. Dulcinea. Divinamente destroza dos dardos, dos delincuentes distraídos, dantescos, doblegados, duramente demacados. Dulcinea. Dulcinea. ¿Dónde duermes, diminutativa, dubitativa, derrotada, deambulante? Difíciles días derrumbaron dantescos demonios, de dolores diurnos, de dagas, de damas despechadas, defraudadas, divorciadas. Dulcinea. De votante descuidada, deambulas desangrándote, doblegándote. Dificultas diseños de dualidad, deliberadamente dramática, deshecha, destilando desmadres. ¿Dónde duermes, diablura, disfrazada de devoción, desventurada, desdichada? Desvelémonos depravados, desnudos de dioses desalmados. Dormitemos disparatando despedidas, desamores descarnados. Duerme, Dulcinea. Duérame detrás del dorso. Qué bonito. Magnífico. Magnífico. Aquí hay mensaje. Hay mensaje. Bueno, una fecha. Bueno, dijo, un abrazo, dice, un abrazo a Félix, amorosos, Mario Pierotti, que es de acá, de Capital Federal, y Rubén Zapia. Sí, nos está mirando, le mandamos un cariño a él y a la señora también de Rubén Zapia. Sí, y a toda la gente de la asociación personal legislativa de acá, de la Argentina. La verdad que bien. Bueno, otro poema más. Sí, para redondear. Vamos cerrando. Sí, vamos cerrando. Félix, te agradecemos. Sí, gracias, y gracias a todos los que nos están escuchando, gracias a tus comentarios. Y bueno, este es el libro, Disfrutando Mis Pecados, este es rosa poética, y dice, transparentes labios. Despertaste a mis demonios atormentados, habitantes del manantial de inciensos náufragos, de la calzada del vino, emergieron ruinas mermeladas por lamentos, de espíritus perdidos bajo mi lengua. Me despertaste, a tintas, se engrosa el clamor por tu sobrevivencia, por flotar lejos de mi tacto, por fingir en sudores de seda, en sucias verdades de espaldas derrumbadas, donde las zagas de doble filo murmuraron sus favores sin tregua. Envenenados, y de rodillas perfumaron al agotador fuego de carruajes desmemoriados, en diminutas bragas, frágiles, de mirada diluida y fina tortura. Despertaste al templo de presagios heridos, los que aullan dilatando incontables azares, los que nunca palparon remedios caseros, ni se posaron ante tus huellas de guaraches teñidos de mentiras en bronce. Como Calvox, los guardianes de la sortitfas acuchillan memorias del maquillaje, arrinconado en vingas de melumbre, sin tregua, ni manchas de adioses en desbandada. En tus costados de madera, se consumen bajo celdas de desaliento, los letreros ungidos por mi lengua, las señales que arrinconé en la última ración de carnavales. Sí, al final de las locuras, cerramos desolados suplicios. Tendremos líneas ensortijadas para dormir negando los pobres nublados. Esperaba escribir aislado en las líneas de la desesperanza, derramar experiencia en los tejados de tus hoyuelos. Sí, volvería a besar a la muerte, perturbar sus ríos de copas heredadas. Volvería a sembrar flores para apuntalar los valles que dan brillo a tus ojos. He recluido leños en el camino que me llevan a ninguna parte. He dirigido trayectorias sin rumbo, iluminando casas de una población extraviada del mapa. He roto mi promesa de morir aislado, de vender mi alma al olvido, de beber la tierra para calmar mi sed, de soportar la derrota en completa armonía, para cubrir el vacío de tu tranquilidad. ¿Entiendes lo hermoso del contrato? La fuente del inmueble derruido por la naturaleza. Eres mi cura, mi angustia sin importancia, optimismo recostado en las tinieblas de un pequeño ombligo donde me resguardo. ¡Buenísimo! Otra que Becker. ¡Bellísimo! La verdad, con un número bueno de verdad. Excelente. Acá, Leandro da Silva, el poeta joven de la matanza, de la mariposa matancera, dice, ¡Qué placer escucharlo! ¡Un abrazo grande, Félix! Dice Leandro da Silva. Muy bien. La verdad que, bueno, muchas gracias, sinceramente. Otro muy bien 10 para... Excelente. Sí, para... Excelente. Guau, miau, guau, y todo. Hasta el perro de él ladraba. Hasta el perro, sí. Hasta el perro de él que estaba ladrando, así que estaba diciendo guau, guau, como diciendo, bárbaro, mi patroncito lee poemas de amor. A Juana, ¿no? A su patrona. Sí, sí. Pues, muchísimas gracias. Ha sido un placer, un placer enorme estar con ustedes, con ese hermoso auditorio. Y, perdón por el atrevimiento, otro, con el que siempre me despido, otro poema, si me lo permiten, es corto. Sí, me despido. Aire. A veces tengo miedo de un día. Ya no sé aire. Conformarme con escuchar un verso sin pronunciarlo. Ver un orgasmo sin esparcirlo en tu cuarto creciente. Y mirar. Solo mirar cómo se escurren suspiros en la almohada. Cómo se alejan las hojas muertas. A veces tengo miedo. Me llaman las hojas muertas. Qué lindo, qué lindo. Muchísimas gracias. Acá, Luz Elena Sepúlveda dice, guau, Félix. Y, bueno, yo quería comentarte, Félix, que, bueno, el video sube completo a Mundo del Forte B. Espero que te hayas suscrito gratuitamente en nuestro canal de YouTube. Sí. Y, bueno, después Ricardo lo segmenta por escritor. Así que después ese video te lo paso por WhatsApp. Va a estar en Mundo del Forte B. Para difundirlo, sí, queda como un documento, ¿no? No se lleva todo ese navegar y toda esa cosa de la piel y las palabras y la escritura. No se las borra nadie. Quedan ahí en Mundo del Forte B. Y, bueno, y la verdad que un placer. Muchas gracias. Y Juana debe estar, pero, oh, radiante. No sé cómo debe estar Juana, pero debe estar. Me la imagino ella. No sé. Pero, bueno. Bueno, a ver, Adela dice, bueno, Blanca Lucila Ferreira dice, súper, y aplaude. Y Adela dice, Adela Margarita Sala, ¿no? Yo digo Adela como si la conociera a vos, pero yo porque la conozco. Felicitaciones, son poemas muy sutiles. Sí, la verdad que sí, Adela. Y acá, a ver, Ana Fresia no se queda atrás, ¿eh? Está ahí, no se duerme hoy. No, no, no duerme. Hoy no duerme. Desde Perú dice, qué bella noche, cierre con broche de oro, se disfrutó mucho la genialidad de los conductores. Ay, me hace reír. Y la bella poesía, declamación desplegada esta noche de parte de los invitados. La verdad que sí. Muy bien, la verdad. Mira, yo estoy sin vos, porque navegué tanto que me quedé sin timón. Sin timón. Tengo que encontrar el timón. ¿Dónde está, Ricardo, el timón? El timón. Y no sé dónde está. Bueno, gracias, gracias, gracias. La verdad, un placer. Y no va a ser la primera y última vez de convocarte, Félix, ¿sí? Y, bueno, un cariño a Juana, de nuestra parte. Y, bueno, que te siga inspirando. Sí, señor, sí, señor. Que te siga inspirando, ¿sí? Muy bien. Bueno, buenas noches. Bueno, un saludo, familia. Gracias, gracias. Seguimos en contacto. Bueno. Muy bien. Saludos y abrazos. Muchos abrazos. Gracias, gracias, gracias. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí está. Bueno, ya hemos terminado. Acá, porque el papelito que tenemos se retobó, no sé qué le pasó.